Mi despacito no me mires, que tú me sacas los colores Tú sabes que me tienes niño, no juegues con mi amor Mi despacito no me mires, que tú me sacas los colores Tú sabes que me tienes niño, no juegues con mi amor Y yo buscaba en otros labios lo que tú no podías dar Ay, qué locura, qué locura, qué locura Ay, qué locura, cómo te pude dejar escapar Mi despacito no me mires, que tú me sacas los colores Tú sabes que me tienes niño, no juegues con mi amor Mi despacito no me mires, que tú me sacas los colores Tú sabes que me tienes niño, no juegues con mi amor Olé, olé Muchos besitos Alciago